Música Isla, Mexica Guerreros Yeah, yeah, pinches pandilleros Sólidos soldados, una línea hasta el entierro Devuelta el corazón, realismo, realidad al juego Isla, Mexica Guerreros Yeah, yeah, pinches pandilleros Sólidos soldados, una línea hasta el entierro Devuelta el corazón, realismo, realidad al juego Aquí no se camina con gente pendeja No todos cagapanos, pero nadie se deja Los homies son reales, atendemos la queja De forma personal o se va o se endereza Corremos puro loco, escuela de la vieja Si le tiramos paro, primero se trenza Todos bien a la línea, de pieza a cabeza Tenemos un defecto, no entra a la reversa Todos portamos huevos y hay tiro, es cabeza Si se saca, se usa, ya sabes la pieza No se cuide la espalda, llegamos de fresa Y si dice que pesa, sabe, no interesa Nunca todos bloqueados, un grupo en alerta Si somos mexicanos, pero usamos la homerda Contra de nuestra gente, rechazamos la oferta Nos miramos al rato, vemos gente muerta East up, mexica guerreros Bien, ve, pinches pandilleros Sólidos soldados, una línea hasta el entierro Devuelta el corazón, realismo, realidad al juego East up, mexica guerreros Bien, ve, pinches pandilleros Sólidos soldados, una línea hasta el entierro Devuelta el corazón, realismo, realidad al juego Quien chinga con nosotros como globo, revienta Les llegamos de frente, reventándoles la jeta Máquinas de guerra, sureña la manguera Pura mexica ganga, soldados de piel morena Game, bang, pinches pandilleros Sólidos estamos, una línea sureños Furanos tales cuales, gangueros originales Hechos en las calles, operando en vecindades Pantalones tumbados, vieja escuela, ya tú sabes ¿Dónde están los primeros? ¿Dónde están los actuales? Todos apuntarrados, porque ella chingó a su madre Llegó MW, rale, raperos criminales Y a quien no le guste, venimos por todos choleros En modo música de barrio, ruido para locos Mexica no más, te damos pa' atrás Al mundo declaró, mandamos contras Lo hacemos regal, tú nació pa' Los hijos del barrio de los chitlán Te mandamos al mitlán East up, mexica guerreros Bien, ve, pinches pandilleros Sólidos soldados, una línea hasta el entierro Devuelta el corazón, realismo, realidad al juego East up, mexica guerreros Hey, ve, pinches pandilleros Sólidos soldados, una línea hasta el entierro Devuelta el corazón, realismo, realidad al juego Somos sobrevivientes de cada minuto Vestimos elegantes por si llega el luto Sabemos cómo acaba, para qué andar de putos Más no voy a negarlo, esta vida disfruto Pusimos soluciones y nadie lo supo Nosotros somos sólidos, ese es el truco Reales mis carnales, los votos no ocupo El contenido sabe quién se carga el punto Nunca por el dinero, menos por un culo Por mucha cantidad, por muy grande o muy chulo La feria la regalan y el culo en segundo Más si tocas los míos, miñero te tumbo Te tiendo, te zumbo, te mando otro rumbo Te cobro intereses, tu madre fecundo Eres mi camarada, te apoyo, te ayudo Así somos mi ganga, dicho con orgullo East up, mexica guerreros Yeah, yeah, pinches pandilleros Sólidos soldados, una línea hasta el entierro Devuelta el corazón, realismo, realidad al juego East up, mexica guerreros Yeah, yeah, pinches pandilleros Sólidos soldados, una línea hasta el entierro Devuelta el corazón, realismo, realidad al juego Eres mi transmitido por 5 mil tento proverbios Devuelta el corazón De todas las ví temporarily El CEO de Al York Exquis las entierras Aburえる Les bormas Res ooh Generoso